La delegación australiana espera aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas por el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Australia. Más de tres meses después de su puesta en efecto, algunos sectores de la economía australiana ya están experimentando beneficios. Y se espera que se produzca todavía más. Tras diez años de negociaciones y años de altas expectativas sobre un comercio más libre con China, algunas industrias australianas finalmente alcanzan los beneficios. En cosas como el cuidado sanitario, Blackmore se ha sido capaz de firmar algunos acuerdos muy significativos debido a la creciente clase media y el énfasis en el bienestar y en la salud en China. Y en cuanto a la construcción de estas ciudades de segundo y tercer nivel alrededor de China, las nuevas provisiones de arquitectura que permiten la construcción así como experiencias arquitectónicas australianas han beneficiado en gran medida a su candidatura para ganar contratos. La agricultura es otro de los sectores ganadores en la reducción de los aranceles junto con una mayor demanda de productos como productos lácteos y ternera australiana. Los precios de los terneros son bastante altos en Australia, ante la expectativa de que vamos a incrementar nuestras exportaciones a China y los precios de la carne de ovejas son bastante buenos en este momento. Está claro que estamos viendo una cierta actividad en este aspecto, así como en la industria del vino. China ya se ha convertido en el socio comercial más grande de Australia. En 2014 esa relación supuso más de 80.000 dólares norteamericanos, que supusieron alrededor de un tercio de los ingresos que ganó Australia con sus exportaciones. La relación que hemos desarrollado en los últimos 40 años se encuentra en su fase inicial y en 100 años se volverá muy significativa. Pero se está animando a los negocios y a las empresas a que tengan ahora un papel más activo, especialmente considerando la competencia global por una porción de las cada vez mayores demandas de la clase media china. El negocio realmente tiene que estar atento para aprovechar las oportunidades. El gobierno no puede crear negocios y hacer que funcionen adecuadamente. Puede ser un facilitador para abrir las puertas, pero tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan. Y eso es importante al tiempo que Australia intenta reemplazar el vacío dejado por la industria minera para dar paso a una economía más flexible, con un énfasis más grande sobre la agricultura y las exportaciones del sector servicios. CCTV en español.